Antes de dar comienzo el video, te invito a que te suscribas. Subo videos regularmente. Sin más preámbulos, comenzamos. A pocas semanas después del estreno de la tercera entrega del universo extendido de DC Comics, el Escuadrón Suicida se ha logrado develar algunos secretos o easter eggs que esconde el ya tan popular filme. El equipo de villanos Suicida Squad ha sido rescatado del olvido y adaptado recientemente en diversos medios, cómics, películas animadas, series de TV y más productos de entretenimiento, hasta tener su propia película en 2016. Sin embargo, algunas de las sorpresas que han dejado inquietantes a sus espectadores son los cuantiosos cortes o escenas censuradas, que incluso los mismos actores se han pronunciado ante ello, lamentando que muchas de sus notables escenas no estén en el montaje final de la eminente saga. La mayoría conocemos la relación del Joker con Harley Quinn, que a menudo ha sido disfuncional, tóxica y abusiva en los cómics. Pero en el Escuadrón Suicida parecía que había algo que puede definirse como violencia literal, pues parece ser que se ha filtrado lo que sería una enigmática escena, en el que el Joker se confabula contra la afamada Harley Quinn. La fotografía en cuestión se ubica en la escena en la que el Joker y Harley Quinn van a bordo de un helicóptero en donde tratan de huir. Dicha secuencia parece todo un acto de amor, en donde el Joker salvaba la vida a su novia. En realidad, iba a suponer una escena en donde iba a aparecer el carácter enfermizo de esta relación. En esta escena, que muchos podrán recordar, como el amoroso reencuentro entre Joker y Harley, en realidad había un abuso verbal de parte del Joker hacia su chica. Ahora, estas sospechas estarían de acuerdo con declaraciones de otros usuarios, que señalaban que el Joker tiraba a Harley del helicóptero, pero no para salvarla, sino para matarla. Nada de eso se ve en la versión que llegó a cine. Se sabe también de otra curiosa escena en la que Harley le apunta a Joker con una pistola en la cara, y Joker cachetea a Harley, si bien el Joker la electrocuta y parece que la deja morir en un accidente automovilístico. En líneas generales, su dinámica es mucho más ligera en comparación a los cómics en el montaje final, quizás por la decisión de Warner Bros. de bajarle el tono a la película, después de que el público no reaccionara muy bien ante Batman vs Superman, el amanecer de la justicia. Pero quizás, este material junto a otras muchas escenas eliminadas, formará parte de los extras del Blu-ray, de la misma manera en que Batman vs Superman incluye cortes importantes que le daban mayor sentido a toda la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!